Puerto Rico continúa empate. ¡Shane! 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 Ha llegado el momento. Lucha a la venganza. ¡Mi calabacita! ¡Havana! ¡Havana está con Shane! ¡Está con Andy! ¡El Lobo sobrevive hoy para pelear mañana! ¡El mañana es ahora! Bueno, ahí está el encuentro ahora. Lopórico mayor a los campeones mundiales en pareja. Sabio Vega Miguel Pérez contra el Lobo Andy Anderson. ¡Y Shane! ¡Qué glamour! ¡Monta la música, maldito Coco! Oye, y algo que yo te quiero decir a ti. Yo estoy con Apolo. El que tenía esa máscara es Ricky Banderas. Axel, eso es debatible. No se vio claramente quién era. Apolo asegura que es Ricky Banderas. Pero vimos cómo Ricky Banderas abandonó el edificio. Ahora, lo que sí yo te quiero decir es que, curiosamente, en el intermedio hubo un apagón. Hubo un apagón y después de ese apagón. En ese momento estaban sacando la jaula. La jaula, curiosamente, Sabio Vega logró escapar de ella. Salió alguien debajo del ring. Sabio Vega sonriendo como si supiera lo que estaba pasando. Axel, esta noche, ya lo escuchamos de las bocas del Phoenix. Esta noche es la noche de la verdad en Bayamón. Esta noche la respuesta a muchas interrogantes van a ser dadas. Apolo lo dijo. Él quiere una reunión con Víctor Quiñones, con Víctor de Bodigar. Y si no consigue lo que quiere, la furia se va a desatar sobre alguien. La pregunta, ¿sobre quién? Y esa es la gran interrogante, Axel. ¿Qué es lo que quiere el León Apolo? ¿Qué es lo que, si no consigue esta noche, va a hacer que su furia explote? De la peor manera que jamás, Axel, que jamás hayamos visto a Apolo. Él dice que su furia va a explotar esta noche. ¿Encima de quién? ¿Por qué? ¿Encima de quién? ¿Qué va a pasar esta noche en Bayamón? Las palabras del Phoenix. Que él ha sobrevivido, conspiraciones. Que la actitud de Víctor de Bodigar. ¿Quién estaba en esa limosina? ¿Era el Rey Phoenix o era... ¿Quién? ¿Quién? Yo espero que no sea. Bueno. Pero, Axel, no sé qué mensaje. Yo lo que sí sé es que esta noche, esta noche se va a saber la verdad. Una pregunta que yo te quiero hacer a ti, que tú que te lo sabes todo. Mira qué cabezazo le aplica ahí Miguel Pérez Achein. Tú que lo sabes todo. Apolo está molesto. Esta noche en Bayamón, él no aparece en la cartelera. No lucha ni con el Rey Phoenix, ni con Abyss, ni con Chicano, ni con Estefano. ¿Quién confeccionó esa cartelera? Víctor de Bodigar. ¿Qué tiene Víctor de Bodigar en contra de Apolo? ¿Qué tiene Víctor Quiñones en contra de Ricky Bandera? Si es verdad lo que dice Sabio Vega. ¿Quién está diciendo la verdad, Axel? Obviamente confío plenamente en Shane, en Ricky Bandera, en los hermanos en dolor. Al igual que Apolo. Apolo solo, pero humilde. Pero como tú dices, uno de los dos no está diciendo la verdad. Axel, y si las cosas van a pasar como yo creo que van a pasar, con todo lo que hay en el aire, con todas las llamadas recibidas esta semana a la oficina, con todos los rumores, con todo lo que se ha escrito en internet. Axel, ¿qué podemos esperar esta noche en Bayamón? Definitivamente lo inesperado, porque ese comprador, muy bien, podría ser una persona que Sabio Vega odia a muerte. El relevo, señores y señores, pero Ricky Alpachino Rosario no se da cuenta. O sea, Andy tiene que salir ahí al codazo, doble en la caja del pecho de Shane de Glamour. Boy, como toda la semana, está en malas condiciones en el piso que Sabio Vega no quiere saber de esa persona. O muy bien podría ser Rey, Axel, porque Rey no estuvo cuando Sabio Vega salió a dar su discurso. Víctor de Bodigar dijo con mucha seguridad que te hace pensar que ya yo no me reuní con Rey. Víctor de Bodigar quiere jugar con la mente de Sabio Vega. No, no, y te digo por qué, porque Rey y Víctor tienen un pasado, hicieron historias juntos. Y yo sé que a Rey no le gusta sentirse opacado y se está sintiendo opacado al lado de Sabio Vega. Ahí lo tiene para el conteo, pero Ricky Alpachino no se ha dado cuenta. Viene ahora, pero despega las espaldas al conteo de dos Miguel Pérez, el codazo en plena espalda. Y ya vimos como Miguelito Pérez le dio la correa a Sabio Vega y por eso son los campeones mundiales en pareja. Porque Miguel Pérez manda, Miguel Pérez jefe, focus, focus, focus. Yo te voy a decir una cosa, si Ángel sigue janguiendo con Abriela, van a haber problemas serios. En esa esquina está Habana, mi calabacita, ya no sabe cuánto la quiero, que es linda mamita. Ay, me la fumita, ma. Y esta noche, esta noche ya va a estar ahí, Abriela va a estar ahí. Y hay que esperar, Axel, todo de estas mujeres. Sí, las voces. Las voces dicen que es Shane. Está cogiendo una pela. Las voces las vas a escuchar tú ahorita, ah. Maldito Sabio. Mira, Jack, cállate la boca, tú estás nervioso, tú no sabes lo que dices. Estás hablando mucha baba, ya Jack te tiene mal. Ay, Lorenza contra la escuela, lo esquiva. Viene luego, ah. Oye, Val también. Lo tiene para el conteo Sabio Vega. ¿Lo tiene quién? Mira ahí, pero no cuenta Ricky Alpachino. Rosario lo tenía, Shane. Y Ricky Alpachino estaba hablando con Miguelito. La patada invertida en pleno mentón. La cata. Karate Kid. Wow. Esta noche en lucha de liberación, el bate amarrado en la soga. La llave a 15 pies de altura. Shane. Andy Anderson. Contra los boricuas mayores, Axel. Y tengo que decirlo. Sabio Vega. Sabio Vega ha despertado a un lobo que dormía. Una persona. Toma, ahí está. Él ha ostentado todos los títulos que hay en la IWA excepto el mundial. Y ahora quiere el respeto. Y ese respeto lo va a conseguir de una manera u otra. Tiene el apoyo de Shane y supongo yo que tiene el apoyo de Ricky Banderas también, Axel. Ricky Banderas abandonó el edificio temprano. Lo vimos en impacto total. Nada. Pero Apolo asegura. Esa persona que salió debajo del ring era Ricky Banderas. Apolo tiene la razón. Yo estoy seguro de eso. Aquí nada es lo que parece. Y muy bien parecía Ricky Banderas. Pero probablemente no fue Ricky Banderas. Bueno, yo sé que fue Ricky Banderas. Entra ahora Sabio Vega al relevo. El puño en el costado. Sigue el ataque del boricua mayor. El hombre que tiene ese corazón en el pecho. Porque es un león de verdad. Sabio Vega atacando a Shane de Glamour. Voy con cabezazo. Y que le tiene que decir Apolo a Víctor Quiñones y a Víctor de Bodigar. Que podemos esperar del león. Sabemos que el león no come cuentos con nadie. Y si el león dice que va a hacer algo. Lo va a hacer. Y la furia. El león está de cacería. Y Shane arremete contra Sabio. Comerciales otra vez. ¡Ay Dios mío! Puerto Rico continúa impacto total. Sabio Vega. Ahí también el marco de Sine Shane. Se lanza ágilmente para buscar el relevo. Entra Miguelito Pérez. Entra el lobo Andy Anderson. Se formó la melena. El lobo sobrevive hoy para pelear mañana. El mañana es ahora Axel. Por todos los insultos. Por todas las humillaciones. Andy Anderson. Tiene a Miguel Pérez donde lo quería. Está solo Axel. Contra Sabio Vega. Calla el piso mero. Y Andy se crece ante el lobo boricua. Se está creciendo el lobo Andy Anderson. Atacando a Miguel Pérez. Entra ahora Shane the Glamour Boy. El golpe en el abdomen. Y mira como es cosa Sabio. Lo saca por la tercera cuerda. Moody. Y detrás de Homero se va Shane Axel. Dentro quedan Andy y Miguel Pérez. La patada de Miguel a Andy. Busca la paralizadora. Pero no lo deja Andy. Se lo lleva el crossface Axel. Y Sabio Vega castiga. Ahí a Shane contra el tubo. Está en malas condiciones Miguel Pérez. Sabio tienes que ayudarlo. Él es tu hermano tubo rico mayor. Ahí entra Sabio Vega. Ahora al rescate. Shane en malas condiciones. En el piso. Y qué clase de patada la ha sacado los dientes Moody. Shane. Shane está en malas condiciones. Shane está chocado como siempre. Y ahora Sabio le va a dar lo suyo a Andy Anderson. Por meterse donde no tiene que meterse. Lo lanza contra la escuela. Lo espera. Lo esquiva Andy. Toma. El palmetazo en el pecho. El lobo Andy Anderson creciéndose en su regreso a la lucha. Lo lanza contra la escuela. Lo esquiva Sabio. Y la patada Moody. Sí, qué belleza. Axel. Sí, qué belleza. Mi calabacita. Ahí está Shane Axel. Impide el conteo. Los hermanos en dolor. Shane y Bandera en pie de guerra esta noche. ¿Quién está diciendo la verdad? Shane confía en Bandera. Shane tiene a Sabio. Está de frente. Mira ahora. Toma. El ataque de Shane contra Sabio Vega. La máquina de golpe lo está preparando. La esquiva Sabio. Contra la escuela. Lo espera. Lo esquiva Shane. Lo levanta en peso. La contralona. 400 libras. Axel. Toma. No encontró a nadie. Se lastimó el codo. Ahí está ahora. Mira cómo está mi caramelito allá afuera. Ahí está. Mira con el bate. La vampirela. Mira son blancos. Blanquitos. Ay papá ya. Ay no. Déjala quieta muchacha. Las dos están bien buenas. Somos hermanos en placer. Mira Sabio Vega. Como está ahí pendiente. No se han dado cuenta que Shane se está levantando. Habana neutralizando a Abriela. Ahora Shane tiene a Sabio. Se lo lleva. Esto es todo. Cuenta la visión. Dos. Dos. Solamente dos. Despegó las espaldas hacia el caudeo de dos. Sabio Vega. Lo tiene Shane ahora. Lo va a llevar contra el esquinero. Lo tiene en malas condiciones. Lo está invirtiendo. Contra el esquinero nuevamente. Se lanza Sabio. No encuentra a nadie. Shane lo está verando. Lo nueve está en peso. La contralona. Está buscando espacio. Buscando altura. Las voces dicen Axel. Bayamón Corea. Es hora del corazón. ¡Bull! Esto es todo para la poricua. Uno. Dos. ¡No! Entra Miguel Pérez con el palo Kendo. Impide el condeo. Los campeones mundiales en pareja de la IWA. Sabio Vega. Miguel Pérez contra Shane de Glamerboy. Y el lobo Andy Anderson. Prepárate esta noche Bayamón. Axel. ¿Qué va a hacer esta noche? El león Apolo. Se baja Andy Anderson. La patada. Contra las cuerdas. Lanza el malcriado. El swing. Se baja Andy. Toma. Apolo de cacería. Esta noche la pregunta es de quién. Y el lobo Axel. Andy tiene el palo. Toma. Toma. Bayamón explota Axel. La paradigma ahora. ¿Qué es? No. Cuenta. Uno. Dos. Tres. No lo puedo querer. Andy Anderson. Shane se lleva la victoria. Los nuevos hermanos en dolor. Axel unido. Esta noche. Contra la coricua. Ahí está. Ese maldito bate. Va a estar amarrado a la soga. La llave a 15 pies. Y te digo una cosa. Ya Sabio Vega no tiene donde esconderse de Shane. Sabio Vega no tiene ya nada que hacer. Sabio Vega. Su compañía se le está yendo Axel. Se le está yendo de las manos. Mira como están esposando a Shane ahí. Sabio Vega tiene el control de la IWA. Le duró poco la victoria. ¿Quién estaba en esa limosina? ¿Era Rey o era otra persona? Esta noche muchas preguntas. Muchas respuestas. Apolo quiere una reunión con Víctor Quiñones. Víctor de Bodigar. Él piensa que fue a bandera. Axel y mira lo que están haciendo con Andy. Axel ese hombre está lastimado. Ese hombro fue lo que sacó a Andy de carrera. Ahí está el ataque. Le está lastimando el brazo. El brazo lastimado en la lucha de escaleras que tuvo. Luego Justin Sein se lo lastimó de nuevo. Y ahora con la silla lo están castigando. Miguel Pérez y Sabio Vega a Andy Anderson. Saben que ese es el punto, David. Justin Sein defiende ese campeonato intercontinental. Esta noche ante Eric Alexander. Eric Alexander está molesto. Eric Alexander quiere el respeto. Y Shane es posado a Andy en problemas. Axel Eric. Mira, Alberto. Eric. Eric demuestra. Tú puedes. Demuestra que tú eres el futuro de la IWA. Arremete contra Sabio. Contra Miguel. Axel. Toma. Para afuera. Eric Alexander se crece. Tiene a Miguel Pérez donde lo quiere. Se baja. Toma. Toma Calvo. Toma bipolar. Tiene Eric Alexander a Miguel Pérez. Axel. Se baja. La patada en pleno mentón. Al estilo de Eric el gladiador. Pero entra Sabio Vega y lo castiga con la patada en la cara. Hay que darle mérito a Eric el gladiador. Está creciendo como la espuma. Está en buenas condiciones. Pero se está metiendo con grandes ligas. Con Sabio Vega y con Miguel Pérez. Axel. El mejor momento para ser fanático de la IWA. Es esta noche en Bayamón. Porque esta noche van a ser contestadas muchas preguntas. Esta noche es la noche de la verdad. Banderas contra Phoenix el campeonato de juego. Más que eso. Víctor de Bodigar. Otra vez Víctor de Bodigar atacando a Miguel Pérez con el bate en mano. No lo puedo creer el Moody. Lo que él diga y haga es ley. Y ahora en adelante. Y esta noche se le ponen los huevos a besos a Sabio Vega. Boletos a la venta ya en Bayamón. ¿Quién está diciendo la verdad?